Intervención violenta y expansionista Que el individuo nunca lo consideró Contextualizan el daño de su avaricia Y en manos de políticos Se ejecutó desde entonces millones de tierras Que tienen flora tan gen y cajena Desde entonces esto que nos lleva Que el indígena llora ¡Muestra virtud! Efeces milenarias arrancadas de raíz La economía de mi país Se hace partir las tierras Miradas, un fruto poco ético Tantivos podrás subir A producir Privado es El capital Y tráete Nuestras tierras Privado es El capital Y tráete Nuestras tierras Expropiación Expropiación Violación Violación ¡Gracias! 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 Gracias.